Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Bienvenidos, No te quedes sin saber comienza Así que rapidito ya empieza la apertura Prepárense porque vamos a tener un muy lindo programa No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterá No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener No, 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 no te quedes sin saber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Lo que necesitas para tu hogar o negocio, Avellaneda Ferretería. Si buscas precio y calidad, Avellaneda Ferretería. En Marcos Paz, Avellaneda 2376. Asesorese al 477-6220. Avellaneda Ferretería. ¡Suscríbete al canal! Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebes entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar barra vacunas. 0800 222-1002 Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 3. Frota las palmas de las manos entre sí. 4. Frota la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo los unidos. 7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frota. 8. Frota la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuagate con abundante agua. 10. Secate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lavate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades. 10. Lo que necesitas para tu hogar o negocio, Avellaneda Ferretería. 10. Si buscas precio y calidad, Avellaneda Ferretería. En Marcos Paz, Avellaneda 2376. Asesores al 477-6220. Avellaneda Ferretería. 10. Revisores a la derecha. 10. Revisores a la derecha. 10. Compr割ato el indicatorio. 11. Compr割ato el sollten de tomar permiso unaVOLayera. 11. Compr割ato el stair. 12. Compr割ato el indicatorio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La localidad de Pérez Millán es la tercera en importancia del distrito de Arramallo, signada por la agricultura y la ganadería, la industria frigorífica, ventas de acopio de cereales y un gran desarrollo comercial. La localidad se erige como uno de los puntos de crecimiento y desarrollo económico del distrito. La estancia de Santa María perteneció a la familia Escoda, luego adquirida por los señores Pop de la localidad de Pérez Millán. Ahora, propiedad del señor Celar, de la ciudad de Arrecifes. El barcuello llegó a esta estancia abandonada. Y este es el relato que compartió con la gente. Estancias abandonadas en los pueblos de Buenos Aires. Esto es hermoso, no hay con qué darle. Miren lo que es esto. Es una mansión. Es una mansión abandonada. A ver si podemos entrar por acá. ¡Guau! Es increíble que esto esté abandonado. ¿Hay un árbol caído? Vamos a entrar. Vamos a entrar por las puertas. Miren lo que es esto. ¡Guau! Es una locura. Vamos a ver qué hay dentro. Miércoles. ¿Qué es esto? Es una mesa de pool. Voy a dejar quito la cámara porque siempre me dicen que muevo demasiado. Es increíble esta casa. ¡Guau! Parece que estuvieron haciendo leña acá. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien porque hay humo acá? Lo que es esto. Lo que es esto. Gracias por ver el video. Estamos llegando a la otra casa abandonada. Esta es la casa del terror en Ciudad Fritos. Vamos a ver, esto también parece ser interesante. Mira que es esto. A ver, que hay por acá. Está todo bastante oscuro. Bastante tenebroso. Se nota que también hay una lamparita ahí. Acá hay un televisor. Un televisor que está roto, es muy antiguo. Es de los de antes, eh. Ah, miércoles. Umea el baño. Miércoles. Este parece ser que irá a la cocina. Un mosquitero, mirá. Porque yo estoy buscando el sótano. Esto parece como una central eléctrica. Ya. 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 Un saludo. Un saludo. Información de huevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sarmiento 1975, teléfono 477-0707, óptica gise aquí en Marcos Paz. Los gombos, chacinados artesanales Marcos Paz, elaboración casera, sin conservantes colorantes ni aditivos artificiales. Longanizas, jamón crudo y cocido, pancela humada, lomito humado, salmines, chorizos, quesitos, mozzarella. Haga su pedido al 01115-3791-8414. O al Facebook, Valeria Rosales López. Los gombos, chacinados artesanales Marcos Paz. Refugiarte, taller de arte y reciclado para niños, adolescentes y adultos. Pinturas, reciclado, movilado, cartas, pistas, pátinas, manualidades. 20 de artículos de arte, refugiarte. Sarmiento 2982. Asesores de al 11446-9677. Refugiarte. Carnicería del Vasco Maure. Carnicería y granja. Asado, vacío, supremos, hamburguesas, pollos, achuras. Todo de primerísima calidad. Con la atención del Vasco Maure. ¿Qué más se puede pedir? Compre tranquilo. Una de las carnicerías y 20 su exacto. Carnicería del Vasco Maure. Está ubicado en el supermercado de los chinos. Libertad 1485. NIR Eventos. Alquiler de vasillas y mantelería. Para que la fiesta sea todo un éxito. NIR Eventos. Facebook. NIR Eventos. Sarmiento 2235 Marcos Paz. NIR Eventos. Ángel, joyas, alianzas, anillos, aros, cadenas, pulseras. Dijer, relojes, ángel, joyas. Buena atención, calidez y asesoramiento al cliente. Sarmiento 2235 Ángel, joyas. 011 1523 28 14 17. Sarmiento 2235 Marcos Paz. Sarmiento 22 entre 5 была. No suena. Niño, niña, niña. Niño, niña. No suena. No suena. Niño, niña, niña. No suena. No suena. No suena. bienvenidos a paulina cocina vamos a hacer una receta que me quemó la peluca unas albóndigas de berenjenas que no saben lo que son a la persona que no le gusta que te dicen mucho como carne si no hay carne le haces esto mira la receta por cierto quédense hasta el final porque hago kilombo en el final a un parto de verdad lo primero que hacemos es cortar nuestra berenjena a lo largo cortamos hacia una base para que no se nos mueva y la vamos cortando las vamos acomodando así y les vamos a poner por arriba un poquitito de sal así como están las vamos a dejar reposar media hora tic tac pasó el tiempo ven el agüita esa esas gotitas eso es lo que tenemos que lograr ya tenemos nuestras berenjenas reposadas y ahora las vamos a lavar ustedes por favor me hacen este proceso en la canilla yo lo hago en este bol porque no sé me gusta jugar al medio evo quedaba lindo en la filmación vamos poniendo las berenjenas así sobre unas servilletas de papel y las vamos a secar esta parte es muy muy importante porque es lo que va a impedir que nuestras albóndigas queden atención a la palabra chirlas no queremos que las albóndigas nos queden chirlas y pongan esto en los comentarios paulina me cualquier frase con la palabra chirlo me viene bien seguimos nos vamos a una sartén le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y cuando esté caliente vamos a poner nuestras láminas de berenjenas las vamos a cocinar un minutito de cada lado aproximadamente hasta que estén bien doradas miren por dios qué belleza eso yo con esto ajo y perejil ya estoy no me hace falta nada bien ahora que están súper recontra doraditas las dejamos entibiar un poquito nada más y vamos a ponerlas directamente en la procesadora le ponemos sal un poquito de ajo en polvo nuestro pan rallado recuerden que todas las cantidades las tienen en una plaquita al final del vídeo y sino también en la casilla de descripción y le vamos a poner queso rallado que rico que rico mame bien vamos a procesar ahora dale que va y cuando esté miren qué lindo bien bien lisito lo vamos a pasar a un bol wow paulina que lisito ven que está súper lisito vamos a ponerle ahora una clara ustedes me hacen esto por supuesto en un cuenquito aparte como se dice en los programas de cocina pero acá no nos gusta ensuciar cacharros de masa así que lo hago directamente acá arriba ahí tenemos nuestra clara vamos a mezclar bien 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 cuesta que se una parece que nunca se va a unir pero se une aclaración si quieren ponerle acá unos trocitos de nuez picadito va a quedar va como piña chicos les va a encantar bueno ven ahí está perfectamente unido con la clara está un poquito más grandita la mezcla y esto va a hacer que ligue bien ahora vamos a formar las albóndigas pequeño truquete ven que tengo las manos mojadas esto evita que nuestras albóndigas se peguen y quedan perfectas mojadas con agüita es suficiente vamos haciendo unas bolitas tamaño de una nuez un poquito más grande o sea tamaño albóndiga las vamos pasando por pan rallado y miren qué hermosonas qué lindas que quedaron estamos haciendo una sola berenjena y nos van a salir unas dos porciones más o menos grandes o tres pequeñitas quédense que ahora ya mismo les muestro cómo se cocinan bien ahora fuego de nuevo aceite de oliva de nuevo y una vez que está caliente vamos a ir poniendo nuestras albóndigas traten de no moverlas en este momento porque si no se les pueden desarmar ahí está súper doraditas las vamos dando vuelta no se imaginan chicos lo rico que queda este plato les va a súper encartar bien ahora que las tenemos doradas de ambos lados lo que hacemos es sacarlas y reservarlas y en este mismo fondito de cocción vamos a poner un par de dientes de ajo picados movemos un poquito nuestro tomate pelado y repicadito ahí está sal pimienta y lo vamos a cocinar un rato que es esto un fileto porque hacemos un fileto porque no necesitamos nada más miren todos los sabores que hay la berenjena el queso si le pusieron no es la nuez tomate ajo suficiente chicos esto es simple y va a quedar muy muy excelente vamos a cocinar este fileto así de a poquito hasta que cambie de color lo pueden hacer más fresco o menos fresco lo que sí es importante es que el tomate cambie de color y pase de un rojo vivo a un rojo más intenso más oscuro más bordeaux le estoy agregando ahora un poquito de puré de tomate que son dos o tres cucharadas simplemente porque tenía ya lo tenía cocinado y vamos a volver nuestras albóndigas aquí a la salsa ahí está sin moverlas demasiado vamos a ponerle quesito por arriba ya están empezando a lagrimear no se me emocionen emparen un poquito tomen un vasito de agua tapamos la olla y esperamos cinco minutos no yo como carne si no hay carne le haces esto no yo como carne bueno bueno acaban de salir miren esto un poquito de perejil porque no colorcito wow miren esto está tiernita húmeda no es seca no saben chicos lo rico que es este plato me lo debo de chicos si yo pudiera transmitirles el sabor de este plato por favor es que no saben lo que era pregúntale a mi hermana mi hermana estaba conmigo estaba muy 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 rica muy rica muy rica muy rica muy rica bueno ángel joyas alianzas anillos aros cadenas pulseras dijes relojes Ángel Joyas, buena atención, calidez y asesoramiento al cliente, cerramiento 2235, Ángel Joyas, 011 15 23 28 14 17 Señoras, señores, familias, gracias por la atención que nos brindan semana tras semana Nosotros les decimos que en 7 días nos reencontramos con mucho más No te quedes sin saber Vení, enterar, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener No, 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 no Gracias por ver el video.